Lina Hiddy habla del final de Game of Thrones y lo que le hubiera gustado para su personaje Cersei, y también si vio La Casa del Dragón. Con motivo del lanzamiento de su ópera prima, Hiddy ha concedido una entrevista para The Hollywood Reporter en la que, por supuesto, el tema Juego de Tronos ha salido a colación. Cuando le preguntan si ha visto el spin-off La Casa del Dragón, Hiddy responde con un tajante Nah, y aclara que no lo ha hecho porque sería muy raro. Sobre sus días en Juego de Tronos, la actriz asegura que no echa de menos la serie, pero sí a sus compañeros. Extraño a la gente porque te enamoras de ellos y creas estas unidades familiares. Eso tarda un tiempo en pasarse, dice. Hay un duelo extraño por esas relaciones, pero no lo echo de menos. La hicimos, lo dijimos todo, le cambió el mundo a todos y siempre lo tendremos. Eso sí, la decepción por la temporada final de la serie de HBO fue generalizada y esto incluye a los actores también. Sobre si está contenta con el final que tuvo Cersei en Juego de Tronos, algo que ha dado a entender anteriormente varias veces, la actriz afirma que habría querido más para su personaje en esa última temporada. Maisie Williams y yo fantaseábamos con un enfrentamiento entre Cersei y Arya y que volvería con la cara de Jaime. ¿Qué pensás de este final alternativo que hubiera querido Lina Hiddy para Game of Thrones? ¿Te gusta? ¿Te gusta?